¿Ya lo compraste Luis? Si, wey No, no, pues este... Voy empezando Oye, me tocó jugar con este wey killer pollo, esta bien botana Venga tu madre, me chingo Caray Nooo, me faltaba uno Puta madre Ah, como wey Otra vez me mató este pinche chile pollo Ah, es dead macho Ah, es dead macho Y corriendo por esta madre No, 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 no No, 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 no Oye, oye Gol, gol, gol Gol, gol, gol Y con el momento Le puso otro puntazo Y si no hay una pinche Dani andas con Ya, bro Wey, como me sale atrás Wey, como me sale atrás Aaaaaaah Friendly skatero He's got mad In the corner Success Target in the over Y ahí siga atrás abajo el vato Me sigue abajo Chíga te lo chingas Una bola pinche Buena bola Daniel Año 14.5 baby Un ching Y no, 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 no. Misión de suerte, reporte para comandos de desprende ¿Estás corriendo? Sí, por la nacktab No, ¿sabes qué? ¿Y le quité la silenciadora? No, perdón, le quité Me quité un pinche attachment y parece ser que el pinche dead silence ya está funcionando Porque no, no, no escuché mis pasos Es que el juego está bien madreado, güey, no sé si funciona Y ahorita lo quité y sí funcionó Y me dio resultado Entonces, no sé, no sé qué pedo Pero la nacktab sé que te funciona bien, güey La nacktab sé, perra, 134 Si, ahora la nacktab sé Moment, guacha, no sube el momento, pues qué pedo Estoy maintaining speed for 5 seconds 50 times, that's what I'm fucking doing, what the fuck